Es un vocero de la derecha. El señor Sea es un vocero de la derecha. El gobernador Miguel Barbosa fue protagonista de un pleito en redes sociales con el periodista Francisco Sea, a quien tachó de mentiroso. Esto luego de que el periodista criticara en su columna y en su espacio noticioso de imagen televisión la ley de educación propuesta por el mandatario. Que esta ley me parece que la legislan en función de tus propios rencores. No, ya, y que los esbirros que tienes en el Congreso se pongan a trabajar de forma independiente porque parecen tus choferes. Recuerda una cosa, una máxima muy importante. No hay que subirse a ladrillo y menos, menos si tenemos mal una extremidad porque nos mareamos más rápido. Y segundo, el poder a los inteligentes los marea y a los pentontos los vuelve locos. Miguel, contrólate. A través de Twitter, el funcionario respondió a las acusaciones del también conductor acusándolo de mentiroso y que además respondería a cada insulto. En respuesta, Sea le ofreció un espacio en su programa para debatir sobre el tema. El espacio se pidió también y se le ofreció a el departamento o la dirección de comunicación social de su gobierno sin respuesta. Él mismo me dijo que no se piensa enganchar. Entonces, obviamente, volvemos otra vez a lo mismo, a que no hay ningún tipo de lógica en tu actuar. No que no estoy acostumbrado a que me contestes. Miguel, contéstame. Dime qué es lo que tienes que decir. Durante su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa se refirió al conductor como vocero de la derecha. Es un vocero de la derecha. El señor Sea es un vocero de la derecha. Un vocero de los conservadores. Un que da bien con ellos. Esos programas no tienen ningún impacto en la sociedad. Transmiten la clandestinidad. Por su parte, Francisco Sea señaló que el mandatario bien podía ser de derecha al señalar que posee una casa en el fraccionamiento Country Club en Puebla. Si hablamos del patrimonio, que además el día de ayer llegaron algunas denuncias al respecto de muchos inmuebles del gobernador de Puebla, nada más con su declaración patrimonial, Miguel Barbosa es más de la derecha que un servidor. Entonces soy su vocero. Se va de la casa Puebla a vivir precisamente al fraccionamiento más lujoso que es este, el Country, ahí en Puebla. Esta no es la primera vez que el mandatario arremete contra la prensa, ya que durante sus conferencias mañaneras, intimida y descalifica a los reporteros e incluso se niega a responder preguntas. ¿Se acuerdan cuando pedían sus cambios de sus periódicos, cuando no podían ustedes alzar ni la mirada? No voy a tener opinión y menos al sol de Puebla. Lo dices tú, la pregunta dijiste tú que están tomando a medias, ¿de acuerdo? Lo dijiste tú, ¿de acuerdo? Y no lo voy a admitir. No lo voy a admitir, ¿de acuerdo? No lo voy a admitir. Y entonces, bueno, no lo voy a admitir, es mi percepción. Y tú escribe lo que quieras. Por favor, amplitud de criterio y actitud positiva. ¿Cuál es tu fuente para decir que en donde se ha aplicado se ha aumentado el 200%? Dame tu fuente. Son según los registros de... ¿Dónde están? Que ha dado el propio gobierno federal. No, no, no es cierto. Y desde que se aplicó la medida del hoy no se... No es cierto, no hay tal registro. El encargo que te hicieron desde Milenio, para que lo escriba tu director. Pero así se hacen las historias de mala fe en el periodismo también. Con conocer un poco más de la reunión que tuvo con él. No fue una reunión pública, fue una reunión privada. Ni hoy ni mañana te contesto. 36 casos de mujeres. ¿Y sabes cuántas ya aparecieron? ¿Sí sabes? 166 de enero. ¿Cuántas ya aparecieron? No. No, pues entonces infórmate y luego pregunta. Pero que te responda David Méndez. Para que no me vuelves a preguntar eso.